En este video estaremos viendo a profundidad todas las nuevas cosas que trae esta nueva temporada de Magic Chess de Mobile Legends Bang Bang. Pero antes de comenzar necesito que hagan algo por mí. Las ponen este botón de suscripción como si estuvieran aplastando sus enemigos en el juego. Y es más, aquí les lanzo un reto. Si llegamos a los 1000 likes en este video, estaré sorteando 50.000 de carisma a cualquier suscriptor del canal. Sí, lo escucharon bien, así que hagan clic en esos dos botones y ahora sí, hablemos de la nueva temporada. Prepárense para lo que se viene, porque acá tenemos tanta información que vamos a tener que dividirlo por secciones. Y de hecho, esta va a ser la sección 1. En esta sección vamos a estar hablando de los diferentes héroes que han sido incorporados al juego. Entre ellos, estamos viendo a Grock, Alucard, Benedetta, Brody, Lunox, Kaya, Gord, Valentina, Odete, Vale, Selena, Gilda, Lolita, Mincitar, Silvana, Arlott, Pauhead, Gatokaka, Yushong, Joy y Amon. Y como ya imaginarán, hay tantos cambios en estos personajes que ya existían antes, que de hecho, me haría más fácil mostrárselos en vista general, para que luego ustedes lo puedan ver con calma. Imagino que más de uno va a entrar al juego y ya lo habrá visto, pero para los que no entraron aún, aquí están todos los personajes y los cambios que han habido en esta nueva temporada. Si tienes decidido quién va a ser tuerio principal de esta temporada, pues déjamelo en los comentarios, porque de verdad me gustaría saber quién es. Ok, ok, sé que hay mucha información que analizar, pero ahí no queda la cosa. Esto solamente fue la primera parte de esta guía. Ahora pasemos a la segunda parte. Muntun ahora nos sorprende con nuevas sinergias. Sinergias las cuales te van a reventar la cabeza porque de verdad son algo complejos de entender, pero cuando lo juegas, empiezas a agarrarle el trupillo. Las nuevas sinergias incorporadas son 6, y de hecho podría considerarse 7, ya que los tiradores fueron revampeados, pero no es mucho el cambio. Podemos empezar hablando de lo que son los maestros del campo. La utilidad de los maestros del campo sería que cuando activas dos de ellos, te pueden dar un objeto mejorado. Cuando activas 4, te dan otro objeto mejorado. Y cuando activas 6, te dan otro objeto mejorado. Es como que te dan un cofre cualquiera, un cofre de estos loots que te dan, pero con ítems mejorados. Obviamente, si tienes los 3 ítems y quitas a un maestro del campo, el último ítem que has obtenido desaparece. Debes tener a los 6 para que los ítems se mantengan. Y sí, por si te lo preguntas, si te salen ítems que no te sirven y vuelves a sacar y volver a poner a tus maestros del campo, te van a salir exactamente los mismos ítems. Así que no intentes intentar pasarte de listo porque no se puede. La siguiente sinergia de la que podemos empezar a hablar serían de los aventureros del norte. Los aventureros del norte exactamente lo único que hacen es darte oro. Y un poquito de velocidad de ataque que ni lo vas a notar. En sí, lo que hacen es que cuando tienes a 2 aventureros del norte, te pueden dar 1 de oro adicional cada vez que tengas 10 de oro acumulado en tu tienda. ¿A qué me refiero? Si tu reserva, abajo a la derecha, en ese pulito que te aparece, tienes 10 de oro y tienes a los aventureros del norte, ganarás 1 de oro. Si tienes 20 de oro, ganarás 2 de oro. En sí, toma el número que está a la izquierda sin contar el 0 que está a la derecha. Lo único malo es que cuando tienes 2 aventureros del norte, te dan un máximo de 2 de oro. O sea, solamente te valen 20 de oro para tener esos 2 de oro adicional. Si tienes 30, simplemente te van a dar 2. Cuando tienes a 4 aventureros del norte, lo que hace es que te dan 3 de oro adicional por cada 10 de oro que tengas. Y tienes una acumulación de hasta 6 de oro. O sea, puedes ganar hasta 18 de oro con solamente hacer nada. Lo único que te puede costar un poco sería ganar 60 de oro para que te dé esta bonificación de 18 de oro cada ronda. ¿De qué se puede? Obviamente se puede. ¿De qué es difícil? Nadie te dice que sería fácil. Pero, además de eso, con los 4 activos, con los 4 aventureros del norte, te dan una bonificación mínima de 10% de velocidad de ataque adicional. ¿Ok? Entonces, te intenta ayudar como para decir no estás perdiendo tu oro, estás invirtiéndolo. La siguiente sinergia más importante añadida al juego es la sinergia de los inmortales. Esta sinergia es un poquito más compleja de entender porque añade más números, pero con un poquito de práctica y dos partidas, podrás acostumbrarte a ellos. Leyendo directamente lo que hacen, sería que los inmortales obtienen una acumulación de poder divino que otorga ataque físico y mágico adicional por cada muerte. O sea, cada vez que tu héroe mate y una acumulación de poder demoníaco, que otorga vida adicional cuando mueres. Lo que dice es que, si tú matas a un enemigo, obtienes ataque físico y mágico, y si tu héroe, en lugar de matar, muere, aún así obtiene bonificaciones de vida adicional. No importa si ganes o pierdas, igual vas a obtener acumulaciones. Lo único que tienes que hacer es que tu héroe mate o muera. Si no haces ninguna de esas dos, no vas a obtener acumulaciones, obviamente. Cuando tienes dos inmortales y tus inmortales matan, cada acumulación otorgará 1% de ataque físico y 5 puntos de poder mágico. No 5%, 5 puntos. El porcentaje y los puntos reales son diferentes. 1% de ataque físico y 5 puntos de ataque mágico. Y si tu héroe, en lugar de matar, muere, obtendrá 50 puntos de HP adicional. La acumulación se acumula hasta 50 veces, o sea, si haces los cálculos, obtendrías hasta un... hasta 2.500 de vida tan solo muriendo. Y para cuando tu héroe mate, también tiene 50 acumulaciones, o sea, puedes obtener hasta un máximo de 50% de ataque físico adicional y 250 de poder mágico adicional. Y eso solamente con 2 inmortales. Ahora podemos pasar a los 4 inmortales, que lo que hacen es que te duplican el porcentaje de daño físico que acumulas al matar al enemigo, y te triplica el poder mágico que obtienes de esos asesinatos. O sea, ganarás un 2% de ataque físico y 15% de poder mágico cada vez que tu héroe mate a un enemigo. Y si muere tu aliado, obtendrás una acumulación de hasta 150 puntos de vida, y las acumulaciones son las mismas. O sea que tu héroe podría ganar hasta 7.500 de vida tan solo muriendo, podría tener un 100% de ataque físico adicional y 750 de poder mágico así por las narices. Y eso que simplemente es la segunda fase, aún tenemos la tercera fase de los inmortales, que sería con 6 inmortales, y lo que haría es no duplicar, no triplicar, no cuadruplicar, sino quintuplicar la primera fase de los inmortales. 5% de ataque físico adicional, 30% de poder mágico tan solo matando. Y si tu héroe muere, podría obtener hasta 300 de HP adicional con tan solo morir una vez. Y haciendo los cálculos de las acumulaciones, podríamos decir que tu héroe podría tener hasta 15.000 de vida adicional, mucho más que un simple aslas nivel 3, en la temporada pasada que era el héroe con más vida en el juego, tan solo muriendo. Y los inmortales también tienen su propio tanque, así que imagínense tu tanque con 15.000 de vida adicional, defensa, regeneración de vida, cortacuras, de todo. Y además no solo eso, sino que si mata, tendría también 250% de ataque físico adicional. Agarra su daño físico y lo multiplicas por 2.5 y tienes el daño que él puede hacer. Y si es de daño mágico, aquí se viene el datazo del mes. Y si es de daño mágico, podría llegar a ser hasta 1.500 de daño mágico adicional. Y ustedes saben que el daño mágico de los magos o cualquier otra cosa regenera vida a tu propio héroe y además no solamente queda ahí, sino que la propia sinergia de magos multiplica el daño mágico que haces en un 100%. Aquí podría haber mucho potencia para los inmortales si te juega bien. Ahora podríamos pasar a un tema más tranquilo con la sinergia de Stun, que es simple, fácil de entender y súper versátil con cualquier cosa que tú quieras hacer. Esta cosa simplemente lo que hace es que de hecho mejor se los leo primero y luego se los explico a mi manera. Dice, las notas de ritmo saltan entre los héroes Stun, rebotando entre los héroes golpeados y regenerando su mana. Despliega al menos una cierta cantidad de héroes diferentes Stun para activar el efecto de sinergia. Simplemente se activa. Sin más, no hay segunda ni tercera fase. Una simple fase que se activa con 3 héroes. Dice que cuando se activa la sinergia se regenera un 100% de puntos de mana y salta 7 veces entre cada batalla. Sé que nadie entendió lo que dije pero acá se los explico. Tienen 3 héroes y va a haber una nota musical que va a estar saltando por todo el mapa. literalmente una especie de espíritu que va a estar saltando entre héroe y héroe. Lo que va a hacer esa nota será saltar 7 veces entre esos 3 héroes generándoles el 100% de mana. O sea, cada vez que esa nota toque a un héroe este héroe va a activar su habilidad. Y además, no se queda ahí sino que también Stun a los enemigos. Sé que acá no lo dice pero también Stunea a enemigos. Stunea y les hace daño. Simplemente hace eso. No hay mucho más misterio. Es fuerte solo que es un poco difícil de usarlo o al menos desde mi punto de vista es un poco difícil de activarlo porque necesitas necesitas a Brody que es un oreo de 5 de oro. Helena que sería fácil obtenerlo y Choke también sería fácil obtenerlo pero mantener a estos héroes todo el tiempo sería un poco pesado simplemente para activar su habilidad. Ok, también tenemos al escuadrón Mecha que es muy parecido a los trajes Mecha o los trajes Saber de la temporada pasada. Lo que hacen es cuando comience la batalla genera un traje Mecha basado en el HP máximo y el ataque físico de los héroes del escuadrón Mecha que atorderá a los enemigos cercanos y otorgará a los héroes aliados una bonificación de velocidad de ataque adicional al ser destruido. Seguramente se activa con 3 héroes al igual que la sinergia de Stun. Lo que hace es que genera el 50% de vida máxima pero no vida máxima de uno de ellos sino de todos los que están en el tablero. Toditos. Los agarra a todos y junta toda su vida en un solo traje Mecha que regenera vida hace daño y obtiene un montón de vida. O sea, según yo tener a 2 escuadrón Mecha de 2 estrellas y 2 de 1 estrella es mucho mejor que tener a 1 de 3 estrellas. ¿Por qué? Porque si subes a 3 estrellas esos montones de escuadrón Mecha lo único que harás es juntar todas sus vidas en una sola vida. Pero si tienes tantas vidas separadas y lo sumas vas a ver que es mucho más que 1 de 3 estrellas. Y te aseguro que con ese traje Mecha no necesitarás un tanque nunca. Realmente lo único difícil es activarlo porque al igual que los de la sinergia de Stun necesitas a un héroe de 5 de oro que es Gord que se podría obtener fácilmente con Augustus o con Buzz. Buzz es de hecho una muy buena solución a esto porque Buzz te deja elegir entre varios de 5 de oro y solamente necesitas uno de esos para tener tu traje Mecha. Y de verdad no te vas a decepcionar del poder que tiene ese traje Mecha. Así que te reto jugar Buzz con su tercera habilidad Buzz el gatito ensombreado que parece la mascota de Scarlet Usas a Buzz una vez saques solamente escuadrón Mecha vas a ver potencial a montones Inténtalo mano aquí entre nos tú solamente mándame un videito a la comunidad con tu partida y dime del 1 al 10 qué tan recomendable crees que es porque yo lo estoy sacando de teoría aún no tengo ninguna partida hecha pero yo lo saco de teoría así que espero tu video mano. Pasando a la última sinergia que han añadido en esta nueva temporada podemos hablar de los lanceros los lanceros de hecho tiene más texto que sentimiento pero acá se los intentaré hacer lo más simple posible acá dice los lanceros tienen mayor velocidad de ataque y sus ataques básicos infligen daño en una salpicadura equivalente a un porcentaje de ese ataque físico a los seres enemigos dentro de un radio de 9 casillas alrededor del objeto esto no activará los efectos de ataque desplega el número no sé qué y le sumas a la hipotenusa de Dios pero lo cierto es que simplemente te da velocidad de ataque y sus golpes golpean a los que están acostados sin más golpeas tienen velocidad de ataque y tus ataques es como que le hace daño a los que están acostados y más no hay nada más que entender ok no tienen que pensar en la hipotenusa ni nada de esas que se activan que no activan los efectos de ataque ni nada no dicen eso eso simplemente significa que las acumulaciones que necesitas como con los espadachines que necesitas golpear para acumular daño el daño que se va a los enemigos del costado no contará como ese daño acumulado ya está ¿entienden? simple, rápido, sencillo no se compliquen cuando tienen dos lanceros el aumento de velocidad de ataque es de 10% o sea casi nada y obtienes 20% de puntos de daño de salpicadura el daño por salpicadura sería el daño que haces a los enemigos de los costados entonces tú golpeas a un enemigo y el daño de los costados obviamente es menor pero ese menor se aumenta en 20% o sea no es tan menor cuando tienes 4 lanceros obtienes 15% de velocidad de ataque que tampoco se sienten nada esos 15% ni los miren y tienes 40% de puntos de daño de salpicadura que eso ya es el doble de lo que ya tenías eso ya empieza a ser un poco notorio ya empieza a doler y cuando tienes 6 lanceros 20% de velocidad de ataque que si multiplicas cada porcentaje de velocidad de ataque con el daño que haces sería ya una bestialidad o sea si lo mides en un rango de 10 segundos en 10 segundos 20% de daño mucho 40% de aumento de daño demasiado 60% de aumento de daño ya es imparable juego temprano asegurado con lanceros inténtelo por favor inténtenlo lanceros incluso podría ser un main con lanceros sacas a eva tercera habilidad lanceros imparable 3 ahora la forma de colocar núcleos a los héroes ha cambiado y no solamente desde el punto de vista estético ahora se llaman cristales mágicos puedes obtener uno por partida y tu elección puede marcar la diferencia entre una derrota y una victoria así que les mostraré cómo usarlo para que no cometan un error a comparación con los núcleos los cristales mágicos ahora son mucho menores en cantidad como ven solamente hay cierta cantidad de cristales que puedes elegir estos cristales obviamente van a ser tu sinergia principal si intentas hacer una sinergia secundaria con esto te aseguro que no vas a sacarle el máximo provecho a este juego porque ahora en la cuarta ronda del juego vas a tener que elegirlo ya no es en la octava ronda o en la séptima ronda ahora tienes que elegirlo en la cuarta ronda apenas comienes desde el comienzo debes saber con qué debes ir y como solamente puedes elegir un cristal por ronda te limitas a simplemente jugar una sinergia de 6 y solamente complementos o si eres más arriesgado puedes jugar dos energías de 6 pero sin complementos porque es muy complicado sacar a dos sinergias de 6 así que juega una de 6 y varias energías de 3 o de 2 pero ya no intentes sacar una sinergia de 6 una de 4 luego una de 6 otra de 6 eso ya casi no va a funcionar ahora lo que más funciona sería sacar sinergias de 6 y puros complementos de sinergias de 3 o sinergias de 2 a montones los cristales mágicos salen totalmente al azar no importa si sacas cuatro espíritus y dos maestros de arma aquí los cristales son al azar te sale el que quiera salir si está lleno con espíritus no tienes la probabilidad de que te salgan espíritus te pueden salir luchador respalachín pero cristales no te va a salir o no es seguro que te vaya a salir porque no es cuestión de probabilidad es cuestión de suerte te sale te sale que tú quieras de hecho yo jugué una partida hace poco y me salió un cristal de lanceros y lo supe combinar bien con milla porque milla es arquero y espíritu pero si le ponen lanceros que se activa simplemente con dos lo logré combinar con un mincetar que me incitar te da un cofrecito y un lancero y los lanceros lo que hacen es que hacen daño en área cuando golpeas a un enemigo hacen daño en área y como milla golpea 4 a la vez es el daño en área hacía mucho daño además que logré sacar un cristal de maestro del campo que ya existen cristales de maestro del campo que me dio un ítem totalmente gratis y mejorado los cristales no dan nada los cristales no hacen nada en especial simplemente convierten al héroe que lo tiene en esto por ejemplo milla obviamente acabaron de ver que milla es arquero y espíritu pero si le pongo el cristal de maestro de arma será espíritu arquero y maestro de arma convierte al héroe en el cristal que tiene así que es también el potencial que tiene y más si ponen una ría que puede sacar un héroe con cuatro sinergias de la nada nada más imagínense de esa milla luchador luchador lancero espíritu y arquero esto ya es una locura ok y sé que también están viendo estas cosas que de hecho es la cuarta y última parte de este video las runas en sí son complementos para los cristales los cristales son cristales no hace nada más que ante las energías pero en la ronda de cribs o sea en la ronda donde debería estar los núcleos te van a dar una runa runas hay a montones así que si me pongo a explicar cada una de estas de hecho me voy a quedar sin vida mejor se los muestra así rápido y en sí para que ustedes logren ver todo esto de hecho necesitan un montón de tiempo un montón un montón de tiempo y paciencia para que lo puedan leer yo simplemente les voy a mostrar los primeros que serían hay runas de un solo uso que te dan oro y dejan de funcionar hay runas que funcionan todo el tiempo pero te piden lograr un objetivo y hay runas que funcionan todo el tiempo y no te piden hacer nada más que posicionar a tus héroes de una forma específica queda una cosa más por decir pueden tener dos runas como máximo por juego y las runas salen exactamente en las runas de los clips la primera runa te hace elegir entre tres runas totalmente al azar que no puedes cambiar tienes que elegir entre esas tres en la segunda runa te dejan elegir entre tres mucho mejores pero puedes actualizarlos si es que no te gustan y bueno chicos esa fue la review de esta temporada espero que les haya gustado y si es así simplemente regalarme un bonito like que no cuesta nada y ahora sí nos vemos en el siguiente videito chau 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 ¡Gracias!